Para esta semana se tenía previsto iniciar con el plan piloto que trasladaría a México a migrantes cubanos varados en Costa Rica desde hace algunos meses. Sin embargo, el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dijo que su homólogo de aquel país se comunicó con él para notificarle que la Organización Internacional para la Migración no contaba con el tiempo suficiente para echar a andar el plan, pues aún están en pláticas con la aerolínea que trasladará a los cubanos, por lo que se espera que en los próximos días exista una nueva comunicación.